La moda es un gusto, costumbre o uso propio de un grupo, un periodo de tiempo y un lugar determinados. Tanto para mujeres como para hombres, la moda es algo que lleva un cambio constante dependiendo de la época y el lugar. Para este año vamos a continuar con los colores como más neutros, en general los llamamos nosotros como colores tierra, que son como el mostaza, rojo, verde. En diciembre se tiende como a que se suban a colores muy fuertes, como el negro, blanco, pero este año no, este año la temporada pues va a continuar con esos colores. En las prendas continúan los kimonos a todo su furor, todo diciembre va a pasar con kimonos porque se pueden utilizar mucho para la playa, para ocasiones elegantes, para ocasiones casuales, al igual que las faldas tres cuartos y largas. Muchos creen que la moda es solo para mujeres, pero para los hombres también se llegan varias tendencias como gabardinas, los polos y el estampado de camuflaje. Para la parte superior las básicas son prendas indispensables en nuestro guardarropa, ya que las podemos utilizar en cualquier ocasión, sea elegante o sea casual. Encontramos como las que son estampadas, o sea un fondo entero, digamos un blanco con un rojo en letras, en pequeños detalles o simplemente el fondo entero con una buena falda, un short, un pantalón, en flores, en cualquier estampado es tendencia para este fin de año. Hay que tener en cuenta que sin importar las modas que se impongan en cada época, lo importante es siempre sentirse cómodo y seguro con lo que se lleva puesto.